Es desafortunado el resultado, es desafortunado la manera como nos anotan. En las adversidades, en el momento en que estamos, en la situación y los cuatro partidos consecutivos que llevamos perdiendo, yo siento que ellos intentan, tenemos la pelota, construimos, buscamos y el mínimo error, la mínima desconcentración o el rival saca provecho de eso. Duele, duele perder, duele perder, porque yo veo que ellos quieren, que están corriendo, que tienen toda la disposición. Lo que sucede es que se viene una presión fuerte mentalmente porque todo ocurre siempre al inicio del juego. Entonces, pasa es por eso, ¿no? ¿Cómo asimilamos un golpe? ¿Cómo nos sobreponemos a él? Yo veo que el equipo no se cayó, el equipo intentó, fue al frente, buscó las posibilidades. Mira, no, el partido fue muy sufrido, muy sufrido porque el equipo de ellos posicionó a mucha gente en mitad de la cancha hacia arriba. Nosotros estuvimos bastante inciertos hoy en el ataque, nos faltó un poquito de tranquilidad. Pero bueno, yo en esta clase de clima, en esta clase de partidos, donde era, como bien hablamos en la previa, ganar o ganar, para nosotros era importantísimo ganar. Es ratificar que en los últimos cuatro partidos hemos sostenido tres veces del arco en cero. O sea, el equipo viene mostrando una mejora importante, con Nacional lo perdemos en el último minuto, luego de estar ganando, o sea, detalles. Pero creo que es un premio para los muchachos. Un partido muy sufrido, visitante, visitante siempre difícil ganar. Era un rival directo y creo que en este momento sencillamente felicitarlo porque fue un desgaste bravo el día de hoy.